Este taller que es de Loquillo, Bordado Lomillo, que está haciendo la maestra Gaby Trigno, verdaderamente nos demuestra que puede la voluntad verdaderamente en montañas, de que ustedes están, mujeres queridas, respetables de aquí de Jalpa de Méndez, y que están aprendiendo un oficio, un oficio que no sólo les va a permitir algún ingreso, sino que también está ayudando a que una de las tradiciones más hermosas de Tabasco puedan ser preservadas y que también aumente la convivencia entre las familias, entre las mujeres.